Hola, hola, buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Elena Endes y pues vamos a estar trabajando juntos. Les presento a Jason Bautista. Él es nuestro principal apoyo en todo lo que respecta a la tecnología y a todo lo que pues tengamos que ver con él. Con gusto. Bueno, si gustan, nos presentamos brevemente, pues vamos a estar trabajando en esta capacitación. Ruth, si podemos iniciar, por favor. Mi nombre es Ruth Hernández, ¿verdad? Vivo actualmente en Panamá. Yo he sido profesora de inglés durante como 30 años. Tengo 54 años y también llevé el curso de capacitación de INSAFORP en el 2016. ¿Cómo no? Con la gente de la Universidad Tecnológica. Y cuando me mandaron una carta de parte de ustedes que si quería recibir el curso de INSAFORP, entonces yo dije que me gustaría participar, pero como tutora y que soy tutora virtual también. Recuerdo su correo, sí. Bueno, bienvenida entonces. Muchas gracias. Bueno, Pamela, por favor. No sé si nos escucha, Pamela. Está mutriada. Hola, buenas, mi nombre es Pamela Palomeque, soy maestra en educación parvularia y he tenido la experiencia también de contar con niños. Me gradué en la Universidad Angélica y bueno, estaba interesada en capacitar también adultos. Tengo la expertise ya, estuve en otras academias dando clases de inglés. Y bueno, es un gusto conocerlos a todos. Gracias, igual tengo 30 años. Entonces estamos en la hora. Bueno, bienvenida, bienvenida. Wilmer, su turno, por favor. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Wilmer Antonio Granados. Yo tuve la oportunidad de estudiar lo que es la carrera de la institución en inglés. Tengo una certificación en enseñanza en línea. También, además, soy profesor de la Universidad Gerardo Barrios, aquí en Oriente, en Zulután. Pues, actualmente estoy estudiando una maestría en lingüística. Y pues, qué placer, ¿verdad? Estar en este grupo y ser parte. Bueno, gracias y bienvenido también. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Porque tenemos varios puntos que debemos, pues, cubrir y vamos a hacerlo de esta manera. Yo tengo que irles, pues, brindando información. Pero si hay alguna consulta, algún comentario, por favor, pues me interrumpen. Porque lo vamos a hacer de una manera como conversación. Jason nos estará apoyando, ¿verdad? Él va a estar dando la otra parte de la información. De manera, pues, que todos los puntos queden claros. Así sea una pregunta aparentemente sencilla. Ese es el objetivo de esta reunión, ¿verdad? Que no nos quede ninguna inquietud al respecto. Bueno, este es un programa inglés online. Es un programa que es financiado al 100% por el INSAFORP para los participantes. Es decir, los participantes no pagan nada. Ellos obtienen becas de estudio que deben conservar módulo a módulo. Y eso depende del desempeño en sus evaluaciones. Las evaluaciones ya están establecidos en la plataforma virtual. Y acá ya están elaboradas. No es que ustedes tengan que elaborarlas. No es que ustedes tengan que calificarlas. Ya están. La plataforma las tiene y la misma plataforma genera las calificaciones. De manera que, pues, ustedes se van a concentrar en apoyar a los participantes. Y el objetivo principal es motivarlos y lograr que todos terminen con la nota mínima, que es el 80%. Ya vamos a ir a la plataforma, pues, para que nos familiaricemos de una mejor manera. Pero la idea aquí es que ustedes les apoyen para que todos, 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 pues, logren llegar al 80%, que es la nota mínima que el INSAFORP pide. Ahora, las características del programa, respecto a la estructura, estamos acá. Estamos divididos en cinco niveles. Cada uno de los niveles tiene tres módulos. Se cubren en cuatro semanas cada módulo. Y vamos entonces con principiante uno, principiante dos, principiante tres. Y así sucesivamente al nivel preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. De esa manera, estamos cubriendo 15 meses. ¿Verdad? Esta es la estructura de, digamos, del programa. Se consideran 120 horas por todo el nivel. Y se consideran, entonces, 40 horas por módulo. Porque ante el INSAFORP estamos con 16 videoconferencias, que son las que ustedes imparten de lunes a jueves, una hora diaria. Y luego el resto del tiempo, las 24 horas restantes, es trabajo en plataforma. Ese es el tiempo estimado para que cada participante concluya su plataforma. Sin embargo, la plataforma está habilitada 24-7. De manera que los participantes pueden ingresar y trabajar en los espacios de tiempo que les sean más convenientes a cada uno de ellos. Eso es importante, pues, porque es como una forma que nosotros podemos, pues, motivarle. ¿Verdad? Que no tienen que estar esperando a un horario X para ellos entrar a la plataforma y poder trabajar. Sino que lo hacen a su, en el mejor, en el tiempo que les es más conveniente. Ahora, para poder ellos trabajar acá en la plataforma, deben activar su cuenta, ¿verdad? Y para eso ya se hizo con ellos una videoconferencia informativa en la cual se les explica cómo activarla. Es bien sencillo por si ellos les consultan a ustedes. Ellos ingresan a la plataforma con su correo con el que han sido inscritos. Ellos digitan la contraseña y luego se van a su correo, buscan el correo de activación de cuenta, le dan a aceptar, regresan a la plataforma y ya pueden ingresar. Entonces, es básicamente también lo que ustedes han tenido que hacer para activar la cuenta, ¿verdad? Y esos son los pasos por si acaso, pues, ellos les llegarán a hacer alguna consulta. Sin embargo, nuestro departamento de soporte técnico siempre está aquí atento a poderles apoyar. Si ellos tienen alguna duda, nos escriben, nos llaman y con mucho gusto estamos acá para apoyarlos y para guiarlos. Ahora bien, cuando ya ustedes inician las videoconferencias, vamos a ir viendo paso a paso cómo es que ustedes se conectan. Vamos a trabajar así como estamos ahora a través de la aplicación Zoom y ustedes acá lo que vamos a tener es el cuidado de que utilicen el usuario corporativo que se les da. Entonces, estamos acá, ¿verdad? Esto es pues para abrir la aplicación, abre la aplicación en su computadora, le da a ingresar. Luego, aparecen acá las opciones y aquí es donde debemos tener el cuidado de utilizar la cuenta corporativa asignada. Ustedes reciben la asignación a través de un correo electrónico, que ya vamos a ver un modelo, porque esa es la comunicación oficial. Si ustedes ven que les escribo mucho a través del WhatsApp es porque es como más rápido, ¿verdad? Algunos recordatorios o algún cambio de última hora. Pero ya cuando es asignación y aspectos ya más, digamos, esenciales, ¿verdad? De todos los procesos, pues la comunicación oficial es el correo electrónico. Entonces, ustedes reciben el detalle, aquí todos los detalles y ustedes utilizan el usuario que ha sido asignado. Luego, la contraseña es genérica. Es la misma contraseña para todos los usuarios que ustedes reciban porque nosotros cambiamos usuario cada módulo. Es decir, ustedes en cada asignación muy probablemente tengan usuarios diferentes. Pero acá siempre es inglés corporativo 1, la I inicial mayúscula y el número 1, número, ¿verdad? Número 1 y esa es la contraseña para todos los usuarios. Y a ustedes pueden dar ingresar. Aquí un recordatorio que es la cuenta corporativa, no es la cuenta personal con la que vamos a ingresar, porque es aquí donde están programadas pues todas las sesiones. Una vez ustedes están acá, ya ustedes pueden entrar acá a Meetings para que les aparezca aquí ya todas las sesiones que están programadas y ya la de la fecha y la de la hora correspondiente, ustedes simplemente dan Iniciar. Bueno, cuando hacemos la asignación y usted tiene dos grupos, uno a las 8 y uno a las 9, entonces se asigna el mismo usuario para que ustedes no tengan el inconveniente de que a las 9 tienen que estar cambiando usuario, ¿verdad? Entonces, en el mismo usuario se programan ambas sesiones para que luego ustedes solamente cambien pues de enlace o de Meeting ID y ya ustedes pues se incorporan a la sesión de las 9 de la noche. Estamos acá y ahí ya ustedes pues van dándole Iniciar a cada una de las sesiones. Una vez usted le da Iniciar a la sesión, ya usted está acá en la sesión. Aquí hay varios aspectos que debemos pues tener muy en cuenta. El primero es que tenemos que formarnos el hábito de asegurarnos que acá les aparezca que en efecto está grabando. Todas las programaciones se hacen en el sentido que se empieza a grabar automáticamente una vez ustedes ingresan a la sesión. Pero a veces pues la tecnología pues tampoco es perfecta, ¿verdad? Puede ser que por alguna situación pause la grabación o pueda ser que cuando ustedes ya están en la práctica y envían a los participantes a los breakout rooms y luego regresan, puede ser que al regreso les aparezca eso en pausa. Entonces hay que estar atentos de volver a activar la grabación, ¿verdad? De manera que pues la videoconferencia siga grabándose porque deben ustedes mantener su playlist con la cantidad de videoconferencias que se esperan, que son 16 videoconferencias. Entonces esto es un punto bien importante que debemos pues tener en mente. Siempre hay personal de soporte técnico atento de apoyarles en todo momento. Todas las noches ellos se desconectan alrededor de las 9.15, 9.20 cada noche y ellos están ingresando a todas las videoconferencias para verificar también que todo esté bien, que no haya ningún inconveniente. También verifican si esto está pues activado, si no les mandan un mensajito de manera que ustedes, si ustedes no lo han notado, puedan activar la grabación. Pero ellos son un apoyo únicamente, es decir, quienes vamos a estar atentos de que sí se esté grabando, pues son los facilitadores. Luego, ya ustedes saben, atentos acá de activar el audio con el micrófono acá. Ustedes ven, tienen que estar pues activado y activada la cámara también. Acá pues para poder tomar la captura de pantalla e incorporarla a la presentación, pues la puse, la apague, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tenerla pues encendida. Luego acá tenemos los participantes, ¿verdad? Que vamos a tener el chat por si ustedes necesitan enviar algo, ¿verdad? Compartir pantalla. Quiero saber, todos estamos como muy familiarizados con todas las opciones que presenta Zoom. ¿Me confirman, por favor? Sí, así es. Sí, sí, ya lo estamos utilizando para impartir clase, ¿verdad? Sí. Sí. Wilmer. Ruth, ¿también? Sí, solo esa de sección de grupos es la que no estoy muy... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya lo veremos. Y Pamela también, ¿está familiarizada con el uso de la aplicación? Sí, correcto. Sí, sí. Ok, muchas gracias. 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 Bueno, estamos entonces acá. Compartimos pantalla, ¿verdad? Acá podemos manejar lo de la grabación. Ahora, para poder aquí hacer los breakout rooms, que son los que usted puede generar para hacer prácticas con su grupo de participantes, entonces usted lo que va a hacer, permítame, creo que esto es lo que sería, no, esto es para compartir pantalla. Ustedes acá seleccionan, luego le dan compartir y ya ustedes van a estar compartiendo. Tienen que tener abierto el documento que van a compartir para poderlo, pues, encontrar más fácilmente, ¿verdad? Luego ya solo le dan compartir y ya. Ahora, sección de grupos, usted oprime acá y le va a aparecer este cuadrito en donde usted va a seleccionar, usted los arma. Y aquí dice cuántos participantes por cada grupo usted va a requerir. Y aquí está automáticamente, ¿verdad? Para que ya, pues, la aplicación se los organice. Cuando usted va avanzando, pues, le van a aparecer y usted va a ir viendo, sí, grupos de tres, grupos de cuatro, grupos de dos. No se los recomiendo mucho porque de repente la señal del internet no es igual para todos los participantes. Entonces, si usted arma grupos de dos personas y uno de ellos tiene problemas de internet, no van a poder realizar la práctica. En cambio, si ya tiene tres, cuatro personas o a veces cinco, es más fácil que, por ejemplo, la persona que tiene problemas de señal pueda incorporarse a la práctica a través del chat de repente, ¿verdad? Y los demás sí están, pues, participando y no se interrumpe la práctica. Luego, cuando ya usted ha programado acá, le da crear sesiones y ya le va a aparecer cómo le quedan creadas los grupos. Y ya usted solamente le da enviar invitación y los participantes, pues, aceptan la invitación y ya automáticamente los trasladan a los grupos, ¿verdad? Entonces, estamos de esa manera. Cuando ya terminamos acá la videoconferencia, usted tiene que estar atento que acá usted tiene dos opciones. Salir de la reunión, finalizar la reunión. Usted va a seleccionar esta, ¿verdad? Porque si usted solamente da salir de la reunión, pues, la reunión queda abierta y el facilitador que tenga asignada la misma cuenta en otro horario no va a poder ingresar porque esta sesión está abierta. Entonces, vamos a seleccionar esta para que la sesión quede cerrada, ¿verdad? Y no hay inconveniente, pues, con la persona que va a ingresar a continuación. Estamos acá. Inmediatamente usted le da finalizar la sesión para todos. Automáticamente se le va a empezar a convertir el video, que es el que usted va a subir. Esto es automático. Usted simplemente deja que esto termine de convertirse hasta el 100 y cuando eso sucede, en la misma pantalla le va a aparecer un folder así. A veces hay más elementos. No solo son tres, a veces le aparecen más. Y luego acá, usted lo único que va a hacer es cambiarle nombre. El nombre que usted va a utilizar es el tema que vio ese día. Y luego vamos a poner day one, day two, day three. Y de esa manera lo vamos a ir organizando para que los tengamos en orden en la playlist correspondiente. Una vez usted ya lo tenga acá rotulado, usted ingresa desde su cuenta, desde su cuenta Gmail. A ver, cuando nosotros ya le asignemos grupo, para el caso en la tarde, le vamos a enviar una invitación a través del correo electrónico para que usted se convierta en administrador de nuestro canal. Cuando usted lo acepte, ya le va a aparecer la opción desde su cuenta Gmail. Le va a aparecer aquí cambiar cuenta. Cuando usted le da acá cambiar cuenta, le va a aparecer su cuenta y la de inglés corporativo. Entonces usted le da clic acá para que usted ya pueda moverse como administrador a nuestra cuenta, a nuestro canal. Y ya desde acá usted ya va a poder subir los videos. Ahora, una vez está acá, ya en nuestro canal, aquí verifica. Usted le da a la camarita y luego acá a subir video. Una vez usted seleccione subir video, le va a aparecer ya lo que usted conoce, ¿verdad? Acá usted puede arrastrar el que ya nombró, ¿verdad? O selecciona archivos, como le sea más práctico a usted. Una vez usted ya lo tiene acá, empieza a cargar, ¿verdad? Y le va a aparecer, mientras está procesando el video, le va a aparecer acá el título, inglés corporativo. Por defecto, eso no lo borra. A continuación de acá, usted va a escribir el nombre de su video. Va a escribir el nombre del tema que usted cubrió en esa videoconferencia y a continuación el número de día, ¿verdad? Si es día uno, día dos. De manera que ya va a quedar con ese nombre su video. En esta misma sección, usted baja y cuando baja, usted va a encontrar acá la opción de seleccionar la lista de reproducción asignada a su grupo. Usted aquí despliega las opciones, selecciona su lista. Ya vamos a ver el código que es el nombre de su grupo, ¿verdad? Entonces, acá también va a encontrar ese código asignado y ese es el que usted va a seleccionar. Una vez seleccione, abajo le da clic en listo y luego selecciona acá, no, no es contenido creado para niños. Acá, ¿verdad? Usted selecciona acá. Acá está, mire, selecciona la lista. Usted le da listo acá para que ya se le quede seleccionado y luego selecciona, no, no es contenido para niños. A continuación, usted avanza siguiente y le va a aparecer esta, que es la pantalla de monetización. Usted selecciona acá y le va a dar desactivada. Una vez le da desactivada, usted le da listo acá y avanza siempre en siguiente. Ya le va a aparecer aquí lo que usted seleccionó, ¿verdad? Y avanzamos. Aquí no toca nada. Esto aquí no se toca nada. Simplemente avanza. Ya va a aparecer acá la, como se va a visualizar su video y usted va a verificar, ¿verdad? Que el nombre, la duración y todo. Y luego tenemos que estar seguros que sea, la selección sea aquí público, ¿verdad? La visibilidad tiene que ser público. Ya cuando están todos estos elementos, usted simplemente le da publicar, le va a aparecer acá. Usted simplemente publicar, ¿verdad? Y ya cuando le aparezca, usted simplemente le da cerrar y ya con esto lo va a direccionar acá a nuestro canal, a los videos del canal. Y usted verifica que el video que usted ha subido está como público, no hay ningún problema y ya está totalmente subido. Probablemente se encuentre con que haya otros videos en proceso porque todos los facilitadores están como administradores y de repente va a haber un momento en el que varios van a estar simultáneamente subiendo videos, ¿verdad? Entonces, así es como va a aparecer. Quiero saber si tenemos alguna, algún comentario, alguna consulta hasta este momento o si Jason nos va a complementar hasta este momento. Y justo quería consultar si tenían alguna duda respecto a cómo se va a llevar la clase en Zoom o ya con la subida del video. Que ahí me imagino que tal vez, sin duda, porque aún no han visto cómo son las credenciales que se les van a asignar. Bueno, de mi parte, en lo que es el manejo de Zoom y el manejo a la hora de subir el video de YouTube, creo que no tengo ningún problema. Solamente tal vez mencionar eso de las credenciales que usted hace referencia. Sí, 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 sí. Ese es el siguiente punto justamente. Ruth nos confirma si estamos bien al momento, por favor. Con Zoom y con YouTube no hay problema. Mi consulta ya lleva con respecto a lo que es la jornalización y las cartas didácticas. Si ustedes las van a facilitar o si nos van a dar el material para que nosotros las realicemos. Sí. En este programa, la carta didáctica ya está incorporada a la plataforma. Entonces, ya está elaborada y la razón es porque INSAFOR tuvo que haberla aprobado antes de armar la plataforma, porque es una plataforma propia. Entonces, ya carta didáctica ya está incorporada en la plataforma y ya está incorporada no como un documento, sino en toda la estructuración de los contenidos. Ahí lo que vamos a hacer es apegarnos a los contenidos. Planes de clase no se desarrollan en este programa. Simplemente el equivalente sería que ustedes se incorporan al grupo de WhatsApp donde están los participantes y están atentos de responderles sus dudas, sus inquietudes. Es verdad. Nosotros comprendemos que en el transcurso del día puede ser que en algún momento alguno de ustedes esté en otra clase, en otra actividad o vaya manejando. No puede contestar inmediatamente, pero lo que sí les pedimos es que no vayan a dejar en visto a los participantes. Usted le puede escribir con mucho gusto. Vamos a solventar su duda en la videoconferencia de esta noche o con mucho gusto le apoyaré en unos minutos. De manera que ellos sepan y sientan que el facilitador está ahí para apoyarles. Ese sería como el equivalente en este programa. En otros programas que implementamos también, pues sí, sí está la carta didáctica y la elaboración de planificaciones. Pero en este no, ya está todo incorporado en la plataforma. No sé si estamos bien ahí con él. Sí, ¿verdad? Ok. Y con Pamela estamos bien también hasta este momento. Me confirma, por favor, Pamela. Sí, estamos bien. Bueno, vamos a continuar entonces. El siguiente punto que vamos a cubrir es justamente lo que mencionaba Wilmer, que son las credenciales, todos los detalles. Estamos acá. Este es un modelo de los correos que ustedes reciben a la hora de la asignación. Y vamos a ir viendo elemento por elemento. Usted lo recibe. Le aparece acá que usted está recibiendo los detalles, ¿verdad? Aparece el nombre del módulo para que usted vea qué nivel y qué módulo es el que va a impartir en este inicio. Le confirmamos ahí el horario, ¿verdad? Si es de 8 a 9, si es de 9 a 10. Entonces, usted va a recibir un correo por cada asignación. Así usted tenga dos asignaciones, no va a ir la información en el mismo correo, sino son correos independientes. Ahora, el código de grupo es este. Y este es importante en el sentido que todo, todo está nombrado de esta manera. Es decir, su código de grupo, así es el nombre de su grupo de WhatsApp. Ese es el nombre de su lista de reproducción en YouTube. Esa es como la referencia para su grupo. Y esto tiene una explicación. Usted acá dice, inglés principiante módulo 2. Entonces, vamos con principiante 2. De repente, en el principiante 2 teníamos una cantidad grande de participantes. Y salen 5 grupos, de principiante 2, de este mismo horario. Pero el suyo es el grupo 1. Aquí puede ser 05, el grupo 5. 02, el grupo 2. Y va el horario de 8 a 9 de la noche, ¿verdad? Y este es el mes en el que inicia. Entonces, este iba a iniciar en marzo del 2020. Obviamente, el de ustedes tiene que decir ahora 0121. De esta manera va a terminar el código del grupo que van a tener ahora. Por la razón que, pues, estamos iniciándolo en enero del 2021. Básicamente, este es el significado de, pues, como leemos el código, ¿verdad? Ya ustedes saben y saben que el código es el que van a utilizar para identificar su grupo en todos los otros elementos complementarios. Luego, aquí se les está asignando el usuario que ustedes van a ocupar para iniciar la sesión en las videoconferencias en Zoom, ¿verdad? Y, como les mencionaba, la contraseña que siempre es genérica para todos los usuarios. Vamos acá con inglés corporativo 1, 1 en número. Y aquí al inicio la letra I, inicial mayúscula. Estamos de esa manera. Luego, tenemos también el enlace, ¿verdad? Para poder incorporarse a la videoconferencia. De repente, algún alumno lo necesita, así como que no lo encuentra. Y aquí usted lo tiene a la mano para podérselo compartir en el grupo de WhatsApp y que su participante se pueda incorporar. O, si no entran por enlace, pues, pueden entrar a través del Mirin ID. Está acá, ¿verdad? Y acá está el enlace de invitación para que ustedes se incorporen al grupo de WhatsApp de su grupo asignado. Aquí es donde yo les menciono que requerimos, pues, que ustedes estén atentos de cualquier consulta que alguno de los participantes, pues, pueda tener, ¿verdad? Ahora, ustedes se pueden incorporar. Si reciben la asignación este día, pueden incorporarse ahora, pero esperan, por ejemplo, para mañana en la tarde o el lunes temprano. Se presentan en el grupo. Y entonces es como ya, pues, se presentan. Les comentan que ustedes son el facilitador o la facilitadora asignada, que vamos a estar atentos. Los espero en la clase este lunes a tal hora, ¿verdad? En la hora que sea su grupo. Y de esta manera, pues, ya vamos avanzando con la comunicación con los participantes. Este es el enlace que los direcciona a su lista de reproducción de YouTube, que es la lista de este grupo. Si ustedes tienen dos grupos, van a tener dos listas, dos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Pero esto es también por si necesitan apoyar a sus participantes. Si es que no lo tienen ellos a mano. Y o si ustedes necesitan verificar si todas sus listas, todos sus videos están ahí sin ningún problema, pues, de igual manera, pues, acá lo tienen a la mano. Luego, tenemos acá la dirección que los lleva al lugar de donde está su curso en la plataforma, que ya vamos a ir en la plataforma de aprendizaje. Y está también el enlace para que ustedes puedan descargar el TeamViewer en su computadora. Esto es algo muy importante porque de repente puede surgir algún inconveniente o con algún video o al momento de conectarse a sus videoconferencias y es más rápido que alguien de soporte técnico les pueda apoyar conectándose a través del TeamViewer. De hecho, parte de esta sesión es que al final Jason le va a apoyar haciendo una prueba con cada uno de ustedes a través del TeamViewer para que o nos familiaricemos o recordemos, ¿verdad? Cómo podemos utilizarlo y así, pues, ya estamos claros qué hacer si es que surge algún detalle en alguna de las videoconferencias a partir del lunes. Esto es básicamente lo que ustedes reciben en el correo. Quiero saber si estamos bien con esta información respecto al correo que reciben como asignación. ¿Me confirman, por favor? Sí, estamos bien. Estamos bien, bueno. Yo quisiera agregar algo, más que todo como una recomendación. Todas estas credenciales sería mejor que las pudiesen copiar en un blog de notas o en un archivo de Word para que los tengan más a la mano a la hora de dar la clase. Ahora, a partir de la URL de videoconferencia, eso se les brinda a ustedes para que les puedan apoyar a sus participantes a la hora de la clase. Porque pueda que más de alguno le pregunte, profe mío, yo no estoy en el grupo de WhatsApp o no tengo el enlace de la lista. Ahí ustedes se lo pueden compartir. Es decir, con la URL de la videoconferencia es que tengan bastante cuidado porque ya nos ha pasado de que el facilitador entra con ese enlace a querer dar la clase. Entonces, sí puede accesar, pero no va a poder guardar nada, no va a poder compartir pantalla. O sea, entra como un estudiante. Entonces, eso es para que lo tengan en mente también. Bien, ahora, con el código de grupo, al momento de subir el video a la playlist, ustedes lo pueden copiar y pegar en la pestañita que nos mostró Elena para que se les haga más fácil. Así solo seleccionan directamente su playlist y ya guardan directamente el video. Entonces, eso sería más que todo de momento. No sé si estamos bien. Solo una sugerencia para todos nosotros, que tratemos de mantener una comunicación con los alumnos constante y que no lo dejemos sin contestar cualquiera de sus dudas en menos de 24 horas. Porque si no, ellos se sienten como que están en el aire y como que a uno no les interesa y eso lo desmotiva bastante. Totalmente de acuerdo. Sí, gracias por su aporte. Muchas gracias. Decíamos que la comunicación oficial va a través de correo. Entonces, una vez ustedes reciban este correo de asignación, les pedimos que confirmen por la misma vía, ¿verdad? Prueban los enlaces y confirman por la misma vía. Esto es como parte del proceso, ¿verdad? De la asignación. Ahora bien, vamos a ir a la plataforma de aprendizaje para que ustedes puedan ingresar. Lo que van a hacer es digitar aquí, online.inglescorporativo.net y vamos a hacerlo juntos en este momento. Vamos a ver acá. Vamos a hacerlo acá, miren. online.inglescorporativo.net y esto lo va a direccionar. Yo ya tenía abierta la cuenta, permítanme. Acá. Cuando ustedes digitan, lo direcciona acá. Y luego ustedes dan acá, ingresar. Van a escribir su correo electrónico, ¿verdad? Con el que se ha asociado, el que ustedes nos proporcionaron, ¿verdad? Con el que se ha asociado acá y se les ha dado acceso. Y luego la contraseña genérica, que es la que utilizamos, que es 1, 2, 3, 4, 5. Es la contraseña genérica para nosotros facilitadores y también para los participantes. Sí hay posibilidad de que la personalicen, pero yo les recomiendo que no lo hagan porque de repente algún problema en la plataforma o algo, es más fácil que nuestros técnicos puedan ingresar ya teniendo pues la contraseña genérica. Y acá ya usted inicia sesión. Una vez usted inicie sesión, le van a aparecer todas, en este caso le van a aparecer un módulo si solamente ha sido asignado a un horario o le van a aparecer los dos si ha sido asignado a dos horarios. Ahora, si a medida va avanzando, ¿verdad? Ahí le van a ir quedando los módulos que usted ha impartido, de manera que pues los tiene ahí, ¿verdad? Usted los puede ver, pero ya estos cursos ya están, que ya no están habilitados, pero ahí le van a ir quedando y usted va a tener el cuidado de ingresar al último. Y aquí están las fechas, ¿verdad? Si es que está activo o no está activo, ya ustedes van a poder pues acceder al curso. Ahora, aquí es donde entra lo que acaba de mencionar Jason. Si ustedes entran a través del enlace que se les comparte en el correo, ustedes solamente entran como estudiante. Los estudiantes solamente tienen estas tres pestañas y no tienen la pestaña instructor. Pero si entran de la manera como acabamos de hacerlo juntos, entonces usted va a tener acceso tanto como estudiante y como staff. Entonces, sí le va a aparecer aquí la pestaña instructor. De lo que está dentro de esta pestaña, usted no va a ocupar nada. La única diferencia es que con esta pestaña, usted va a tener la opción de verificar y demostrar las respuestas de los ejercicios. Aquí es donde están distribuidos todos los contenidos, que es lo que nos preguntaba Ruth respecto a la carta didáctica. Y la estructura, estamos en la pestaña curso. La estructura está de esta manera. Son cinco secciones que son las que se deben cubrir en cuatro semanas. Entonces, vamos a cubrir la primera mitad del curso, son las primeras dos semanas. Y eso vamos a avanzar nosotros como facilitadores. Sección uno, que es un bloque de ejercicios. Sección dos, que es un bloque de ejercicios. Y sección tres, que es un bloque de ejercicios y el examen de medio curso. Aquí hemos cubierto la mitad del curso. Luego, tenemos enlace, eso es en las primeras dos semanas. En la semana tres, nosotros vamos a cubrir sección cuatro, que es un bloque de ejercicios. Y en la semana cuatro, que es la última del módulo, vamos a cubrir sección cinco, que es un bloque de ejercicios y el examen final. De esa manera, es que nosotros vamos a ir dosificando la práctica de los ejercicios y de los contenidos. Ahora, necesitamos estar bien claros en este sentido. La metodología que se utiliza acá es diferente de los cursos presenciales, donde los participantes llegan a la sesión y empieza el maestro a explicar, hacer los ejercicios, después deja tarea. No. Acá, el participante entra a la plataforma antes, porque acá el participante encuentra los videos explicativos, los ejemplos, los foros de discusión en los que va a participar, los ejercicios que tienen ponderación. Y cuando llega a la videoconferencia, ya el participante ha trabajado en la plataforma y llega con consultas concretas. Entonces, él le dice, acostumbren a los participantes desde el inicio a que anoten el número de ejercicio, porque si solo llega y le dicen, mire, era un ejercicio de listening y usted no va a pasar ahí, buscar y buscar cuál es. Entonces, el participante llega y le dice, mire, en el ejercicio 2.3 yo tengo esta consulta. Entonces, usted se va al ejercicio 2.3 y ya directamente hace la explicación que tenga que hacer, desarrolla el ejercicio en conjunto con todo el grupo, ¿verdad? De manera que usted va avanzando ahí. Y luego, cuando terminó acá, regresa a la práctica. Si ya no hay consultas, usted utiliza el resto de la videoconferencia para seguir haciendo prácticas adicionales en el orden que usted va desarrollando los contenidos. No sé si hasta el momento estamos bien con la metodología, cómo se va desarrollando el programa. O si hay alguna consulta o algún comentario. Estamos bien. Bueno, yo quizás solo agregar algo más también. Respecto a lo que usted mencionó al inicio, si ustedes entran a la plataforma del enlace que se les brinda en las credenciales, les va a aparecer el curso como tal como estudiante. Ahora, si ustedes ven la parte de arriba donde dice curso, discusión, progreso, arriba dice ver este curso como le aparece dos puntos. Usted le da clic ahí y puede seleccionar cómo está. O en este caso aparece equipo del curso. Una vez usted le dé clic, ya le va a reaparecer lo que es como staff. Ya no va a estar como estudiante. Y usted activa la opción. En el caso le llegue a suceder. Por lo contrario, pues esto ya aparece en automático en su cuenta. Porque ya se debe dar el acceso directamente. Entonces, eso más que todo, por si en algún momento le llega a pasar. Ok, gracias Jason. Vamos a ver entonces, vamos a entrar a la sección 1. Para que veamos cómo está estructurada cada una de las secciones. Una vez usted entra acá. Está cargando ya. Ya lo veremos. Acá. Usted tiene el objetivo de las, el primer objetivo de la sesión. ¿Verdad? Está inglés, español. Tiene acá el primer video. ¿Verdad? Que es el que, el video, digamos, explicativo. ¿Verdad? Que usted puede, si es necesario, pues proyectarlo ahí con los participantes. Se entiende que ellos ya lo vieron. Pero de repente es necesario. Y tiene aquí la traducción simultánea del video. ¿Verdad? It would be great. Vamos de. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Y así vamos avanzando. Acá tenemos esta traducción simultánea. Si, pues en el caso que ellos necesiten verificar alguna palabrita, algo. Abajo de cada video está el foro de discusión. Ellos aquí van a ir añadiendo sus aportes relacionados a lo que acaban ellos de ver acá y de estudiar prácticamente en cada uno de los videos. Acá tienen los espacios. Aquí pueden poner si quieren el tema o su nombre, su aporte y luego enviar. Ya ustedes saben acá cómo funciona. Y acá van viendo. Ahora, estos foros de discusión no tienen ponderación. Sin embargo, se les presenta al estudiante como una forma de interactuar, de practicar más, de ir avanzando en su proceso de aprendizaje. Pero sí sepan ustedes que los foros de discusión no les van a sumar ningún tipo de puntaje. Luego tenemos el siguiente objetivo, el siguiente video y ya empezamos. Cada knowledge check es un ejercicio y eso sí lleva en la ponderación. Los participantes pueden acá. Hay ejercicios que son de selección. Hay de comprensión auditiva. Ellos van seleccionando. Hay otros ejercicios que pueden ir de digitar, por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos acá. No, este no. Acá. Y tenemos de esta manera. Ahora, aquí es donde a ustedes les aparece la opción de mostrar respuesta. ¿Verdad? Y esto se los permite la pestaña instructor, como veíamos hace un momento. Cada vez que ellos completen, van a enviar y le aparece pues ya aquí los chequecitos verdes. En el caso que el participante se pone una opción que no es, ¿verdad? Le va a aparecer una cruz de color rojo. Pero, como aquí la idea es que el participante, mientras más practique, mejor aprende. Entonces, ah, me equivoqué. Y como era, y refresca y recuerda. Entonces dice, no, quizás es acá. Entonces, corrige. Muy bien, corrigió. Pero, esto, esta actividad de corregir no le resta puntos. Entonces, acá ya él tuvo la oportunidad. Aquí no se, no se pudo ver, no se pudo apreciar que cambió el puntaje porque ya es un curso que finalizó. Ya las no, ya las notas ya no cambian. Pero en la plataforma que está habilitada, que es la que ellos van a tener, si ellos tienen errores acá y lo corrigen, se le va a ir sumando el puntaje. Pero no le vamos a ir descontando por cada error que cometan. Entonces, esto es bien importante porque esta es una pregunta bien frecuente de los participantes. Y ahí entra a ustedes, ¿verdad? Que van motivándolos y van animándolos a que pues todo esto vaya funcionando y ellos vayan avanzando. Pero una consulta. Con gusto. Pero es que todavía, todavía no nos han agregado por correo porque quise entrar a ver lo mismo que usted tiene ahí. Y solo me aparece el correo, solo me aparece la capacitación que ya hicimos. Sí, no, todavía no, todavía no. Tenemos que enviarles la asignación y habilitársela. Eso va a ser a primera hora de la tarde. Después cuando terminemos es verdad con mucho gusto. Bueno, de esa manera vamos avanzando. Y aquí ustedes van avanzando en las unidades. Ahora bien, tienen también la posibilidad los participantes de ir viendo su progreso en tiempo real. A medida van avanzando, ellos van a ir viendo que acá en la pestaña progreso se les va acumulando la calificación. Esta es una plataforma que se utilizó para impartir clases. De manera que solamente se iban desarrollando los ejercicios que los participantes iban pues consultando. De esa manera es que pues esto no quedó como terminada. Pero ustedes pueden apreciar acá. Acá está ya delimitado el 80% mínimo que se pide. Y aquí pueden ver en color rojo se les va a reflejar a sus participantes. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5 y el promedio de las 5 secciones. En color ocre vamos a encontrar la calificación del examen de medio curso. En color gris vamos a encontrar la calificación del examen final y luego la calificación global va a estar alimentada por los tres tipos de actividades. Para conocimiento de ustedes, el promedio de las secciones tiene un valor del 30%. El examen de medio curso tiene una ponderación del 30% y el examen final tiene una ponderación del 40%. Entre los tres deben de llegar acá, al 80 mínimo. Este gráfico les permite ver de manera general la calificación. Pero si ellos bajan, aquí van a ver en detalle, sección por sección, cómo es que van ganando ellos sus puntajes. Y aquí ven la cantidad de ejercicios de cada una de las secciones y van viendo en dónde es que tuvieron el problema. Aquí, por ejemplo, acá no se hizo este ejercicio. Aquí tiene cero, ¿verdad? Cero ganado. Entonces, usted sabe, me tengo que ir a la sección tal de tal sección o de tal examen para poder ir como complementando. Ahora, quiero mostrarles, esta es la plataforma, digámoslo así, en vivo, pero quiero mostrarles dentro de mi presentación. Tengo aquí preparado para ustedes cómo es que tendría que verse ya la plataforma de desarrollar. Esto es la segunda semana, el progreso sin el examen de medio curso. Y aquí tenemos las tres secciones, el promedio de las tres secciones y cómo va alimentando la barra final. Pero todavía no ha hecho el examen de medio curso. Luego avanzamos y aquí tenemos el progreso de las tres secciones y el examen de medio curso. Entonces, aquí usted puede apreciar cómo va este avance, ¿verdad? De las secciones de ejercicios y del examen. Cuando avanza todavía el participante y completa aquí todas las secciones y completa. Ya tenemos acá todos los ejercicios desarrollados y este participante logró el 100. Pero una vez el participante llega al 80, le va a aparecer la opción aquí que dice solicitar certificado. Porque esto quiere decir que si el participante llegó al 80, ya cumplió con el requisito que el INSAFOR pide. Y aquí le da la opción de solicitar certificado. Una vez el participante solicita el certificado, ya las calificaciones ya no van a cambiar. Ya por más, él va a poder practicar los ejercicios, va a ver los videos y todo. Pero ya su registro de calificaciones ya no va a cambiar una vez solicite el certificado. Un participante puede haber concluido el módulo en la primera semana, la plataforma en la primera semana o en la segunda. Y es totalmente válido, ¿verdad? Porque ellos pueden avanzar a su ritmo. Y pueden incorporarse a las videoconferencias para seguir practicando. Y recuerden, pues, que el objetivo es que ellos concluyan la plataforma antes de la última videoconferencia. Tienen que haber llegado por lo menos al 80%. Ese es el objetivo. Ya una vez solicitan el certificado, ya aquí, ver certificado, ya lo pueden descargar en formato PDF. Ya está ahí elaborado. Es un certificado que emite el INSAFOR. Básicamente, estamos con, esto es básicamente lo que es la plataforma, ¿verdad? Y cómo vamos a trabajar respecto a las sesiones, el uso de la aplicación. No sé si tenemos alguna consulta o algún comentario sobre estos temas que hemos cubierto. Si no, nos movemos a la siguiente, a la siguiente parte. Ustedes nos dicen, nos indican. Bueno, este, de mi parte, este, creo que está todo bien en la parte de lo de la plataforma. Ok. Solamente, este, hacer una consulta. En el caso de las videoconferencias, ya tenemos, este, asignada, pues, lo que es el tema a desarrollar. Pero en el caso de la estructura, a la hora de dar la clase en Zoom, este, ¿hay una específica o depende el desarrollo de nosotros? Sí, depende de ustedes. Siempre y cuando sigamos los lineamientos en el sentido que recordemos que las videoconferencias primordialmente son un apoyo al desarrollo de la plataforma. Nos vamos a apegar a los contenidos que están ahí. Yo sé, yo sé que con los grupos siempre surgen temas, aparte que hay que reforzar, surge esa necesidad. Y podemos hacer un refuerzo breve, pero recordando que nos apegamos a los contenidos que están en la plataforma. Y vamos en ese orden. Ahora, si por ejemplo usted está desarrollando algún contenido de la sección 2, y un participante le hace una pregunta de un contenido de la sección 5, usted se mueve a la sección 5, aclara y refuerza ahí, regresa a la 2 y continúa en el orden que ya traía. Lo único que sí les pedimos nosotros es que, por favor, no incorporen a sus explicaciones adicionales materiales de tercero por tema de derechos de autor que el canal de YouTube, pues, exige siempre. Entonces, cero material de terceros, ¿verdad? Si usted quiere, algunos facilitadores prefieren preparar PBTs para hacer presentaciones, lo cual es muy válido. Si usted desea hacerlo de esa manera, pues, lo hace de esa manera. Algunos facilitadores, pues, toman sus propias fotos, las proyectan y a partir de ahí hacen prácticas adicionales, ¿verdad? Pero que sea material propio. Pero sí, material de terceros, no. Es lo único. Respecto a los audios, si usted va a utilizar, por ejemplo, videos que sean los que están en la plataforma, pero no va a traer videos de YouTube. Son quizás los lineamientos que nosotros, pues, pedimos en el sentido de que vayamos, pues, cumpliendo con lo que, pues, YouTube pide también, ¿verdad? Para evitar, pues, algún tipo de penalización que pueda surgir a raíz de algún tema de derechos de autor. Luego, usted va desarrollándolo, ¿verdad? De la mejor manera que usted considere. Y recuerde que también, pues, depende del grupo, ¿verdad? Porque eso determina en mucho la forma en que usted... Hay grupos que son más activos, más participativos. Hay grupos que hay que motivarlos un poquito más, empujarlos un poquito más para que, pues, participen. Hay grupos que son más rápidos en comprender y en avanzar. Pues, lo que tocaría ahí es llevar como más práctica, ¿verdad? Hay grupos que hay que tenerles un poquito más paciencia con el ritmo de avance. Entonces, hay que llevar más explicación de repente, ¿verdad? Entonces, todos esos factores son los que ustedes van a ir, pues, incorporando. Díganlo. Si yo tenía la consulta de casualidad, ¿este training va a quedar grabado para poderlo ver nuevamente? Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Sí va a quedar grabado. Gracias, qué pena. No, no, no. Con mucho gusto. Está siendo grabado y con mucho gusto les vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan verlo cuando ustedes consideren. Y si tienen algún otro tipo de preguntas, mire, usted contáctenos las veces que sea necesario. Aquí estamos y con mucho gusto estamos para apoyarles hoy. Así es que por eso no. Muchas gracias. Quizás para reforzar la parte de material de terceros, que eso sí no se les mencionó en ningún momento. Eso es respecto a videos, por ejemplo, explicativos de YouTube, ya sea de canales internacionales, por ejemplo, que ya sea el caso que se mostraba. Entonces hubo un momento donde fuimos demandados. Entonces ese es el detalle por el que ya no se puede pasar ningún otro contenido. Ya sean páginas web, por ejemplo, hay uno de una ruleta donde ustedes ponen los nombres de los participantes a modo de que lo elijan aleatoriamente para hacer como grupos o dinámica. Entonces tipo de páginas así no se pueden compartir al momento de la clase. La idea es que ustedes solamente pasen ya sea nuestra plataforma o alguna presentación que ustedes tengan listas para poder apoyarle a los participantes. Ya si ustedes quieren hacerlo, lo importante es que no compartan pantalla. Por ejemplo, al menos en esa página que yo les mencionaba, que es para elegir los nombres aleatoriamente. Ustedes no comparten pantalla, lo pueden hacer aleatoriamente y pues eso no les afecta. Ya si tienen algún otro material, podrían pasarlo ya sea por el grupo de WhatsApp, por ejemplo. Ustedes les comparten si es un audio, igual por el mismo grupo lo pueden enviar. A modo de que ustedes puedan ir reforzando siempre a los participantes. Porque si llegase a aparecer algo en un video, pues ya podríamos recibir una penalización, como comentaba anteriormente Elena, que es lo que se trata de evitar. Entonces, igual, si tienen dudas con eso, pueden apoyarse directamente conmigo o con ella para que podamos hablar como un poco más a detalle. Gracias Jason, gracias. Ok, solamente una consulta. Entonces, si podemos tal vez esforzar uno de los temas que se están tocando dentro de la plataforma por medio de una página web, siempre y cuando sea por WhatsApp. O sea, si yo les quiero dejar un ejercicio para práctica a los estudiantes, lo puedo hacer por ese medio. Puede, puede hacer. Muchísimas gracias por la aclaración. Sí, lo único que vamos a tener el cuidado, los facilitadores que lo hacen de esa manera, porque sí tenemos facilitadores que lo hacen de esa manera, tienen el cuidado de que a la hora del video no surgas así como a tema de discusión y empiecen los participantes. Mire, la página que nos compartió, no sé qué, ¿verdad? Por el WhatsApp. Entonces, es como ir administrando las participaciones en ese sentido, ¿verdad? Y que todo aquello quede en el grupo de WhatsApp. Eso es, porque pues esto queda grabado, va luego tema de auditoría, ¿verdad? Es simplemente eso. Ese es el único cuidado. Ok, muchísimas gracias. A usted. Bueno, seguimos entonces. La duración de los videos es de 60 minutos por cada uno de los grupos asignados. Ahí es de tener en cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes están en los breakout rooms y se trasladan de la sala principal a visitar las diferentes aulas, esos segundos de repente no los contabiliza o los descuenta YouTube por alguna razón. Entonces, todo eso es como de ir teniendo el cuidado de que los videos sí sean de 60 minutos, ¿verdad? No son 57, no son 58, no son 55, son 60. Y vamos a ir pues viendo ese detalle, ¿verdad? Tener ese cuidado. Luego, si surgiera algún detalle, algún inconveniente respecto a la grabación de alguno de los videos, nosotros tenemos un enlace que se los vamos a compartir y les pedimos que esa misma noche hagan su reporte para que nosotros en la mañana del día siguiente, pues podamos validar, ¿verdad? El reporte que ustedes han enviado y lo que hacemos es un cruce de información. Es decir, si el video está más corto de los 60 minutos porque hubo unos 10 minutos que no se estaba grabando, nadie se percató y quedó de 50 minutos, pero eso es como una vez eventual, ¿verdad? Usted nos manda ahí en el formulario la explicación de qué fue lo que sucedió para que nosotros ya tengamos como validada esa información. De repente puede haber como un cruce de información de, se verifica con los técnicos de soporte técnico a ver si sí se dio la conferencia o se pueden hacer llamadas de confirmación a los participantes de manera pues que estemos todos seguros de que en efecto sí se está, pues sí, si la conferencia tuvo únicamente el problema en la grabación, por ejemplo. Si a última hora se va a la energía eléctrica o deja de tener usted servicios de internet, son situaciones que salen del control, ¿verdad? De nosotros. Entonces, si es a última hora, el procedimiento a seguir es contactarnos. Usted, nosotros lo vamos a incorporar al grupo de WhatsApp de facilitadores y usted ahí pone, pasa esto y todo el personal que está en la noche acá apoyándole, le va a contactar, o sea, vamos a estar atentos y le vamos a contactar para ver de qué manera le podemos apoyar. Si hay necesidad de cancelar esa sesión o de reprogramarla, la decisión la tiene que tomar el personal de acá de la oficina. No es que el facilitador dice, ay, no tengo energía eléctrica, voy a escribir a mi grupo de alumnos, miren, no tengo energía eléctrica, entonces hoy no hay clase, la vamos a tener mañana. No, no funciona así. Y es bueno mencionarlo para que todos estemos en sintonía, ¿verdad? De cómo funciona. Una de las razones es porque nosotros debemos saber, ¿verdad? qué es lo que está sucediendo. Y otra razón es porque hay fechas que el INSAFOR no permite reprogramaciones. Entonces, de repente usted le dice a los participantes, mire, este viernes vamos a tener la reprogramación. Y resulta que ese viernes no está autorizado por el INSAFOR. Entonces, nosotros tenemos la calendarización y podemos ver si hay necesidad de hacer la reprogramación. Podemos ver y decir en el mismo momento, darle ya la información a los participantes, mire, se va a hacer de esta manera, ha sucedido esto, y vamos a hacerlo de esta manera. Y ya se da la información correcta. Entonces, y también, pues, por temas de control, ¿verdad? Interno. De esa manera, pues, es cómo funciona. Ahora, si la energía eléctrica le está fallando tipo 5 y 30 de la tarde o 6 de la tarde, eso le da tiempo a usted de movilizarse. Se puede venir aquí a la academia con el mayor de los gustos. Aquí estamos, ¿verdad? Y puede venir a impartir sus sesiones acá, ¿verdad? En el caso de Wilmer, que está un poco retirado, pues, tal vez buscar o tener en mente alguna otra opción, algún lugar más accesible, no sé, algún familiar a donde pudiera, pues, llegar a impartir la sesión, ¿verdad? A manera, pues, de evitar que la reprogramación sea la primera opción, ¿verdad? Sino que a manera de que tratemos de que sí vamos con las videoconferencias las cuales están programadas. Y una de las razones es porque nosotros procuramos que si ustedes terminan módulo jueves, estamos dando inicio el siguiente lunes. Esa es la proyección que tenemos. Dependemos mucho de que los participantes envíen la documentación para la inscripción a tiempo y, pues, eso no nos retrase la fecha de inicio por las inscripciones. Pero nosotros procuramos que sí se dé de esa manera para que, pues, todo vaya caminando de acuerdo a lo programado. Uno de los puntos que me está pendiente tocar es el código de vestir a la hora de dar las videoconferencias y hay un criterio que es el que estamos aplicando. El código de vestir es como que usted fuera, usted va a usar la vestimenta como que fuera a dar la clase de manera presencial acá en nuestras instalaciones. Ahí creo que resumimos, ¿verdad? Qué es lo que nosotros esperamos. Y tener el cuidado, ¿verdad? Así como lo están haciendo de el fondo, ¿verdad? El background que van a tener durante la clase para evitar, pues, distracciones, ¿verdad? Para los participantes, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos de esa manera. Jason, me apoya, por favor, respecto a todo lo que está programado la cuenta, la foto, el nombre. Vaya, este, con las cuentas administrativas que se les van a brindar para la plataforma de Zoom, no se puede cambiar lo que es la foto de perfil que esta ya posee, tampoco lo que son las contraseñas. Ya nos dio el caso de que, por ejemplo, hay una cuenta que siempre aparecía la foto de un niño, luego aparecía la foto de un abuelito y, pues, nunca se supo exactamente si era algún facilitador que la estaba cambiando o, en efecto, había algún problema con la cuenta. Ahora, puede que en algún momento, cuando estén dando la sesión, les quiten lo que es el host. Entonces, cuando eso suceda, es necesario que se comuniquen directamente con uno del personal administrativo, porque hay que hacer ciertas configuraciones dentro de la cuenta para volver a recuperarlo. Entonces, eso también para que lo tengan en consideración. Ahora, todas las cuentas ya están configuradas de manera automática para cualquier opción dentro de la reunión como tal. También ya están todas las reuniones. Tener el cuidado de no eliminarlas, porque también ya se ha dado el caso de que un maestro eliminó la sesión o que inician sesiones con la ID personal de la cuenta. Entonces, eso no es válido. No va a haber nadie ahí dando la clase. Entonces, eso para que también lo tengan en consideración. Creería yo que, de momento, eso es como lo más importante respecto a la cuenta. Bueno, gracias, Jason. No sé si tenemos alguna última consulta antes de pasar a la prueba del TeamViewer. Ustedes me indican. Estamos bien. Estamos bien. Sí, de mi parte estamos bien. Ok. Está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a movernos. Todos tienen descargado el TeamViewer en sus equipos, en sus dispositivos. Yo lo soy instalando en ese momento. Muchas gracias. Yo también ahorita. Muchas gracias. Muy amable. Y Ruth lo tendrá ya en su equipo. ¿Cuál TeamViewer? Le voy a compartir un enlace a través del WhatsApp para que pueda descargarlo en su computadora y de manera que pueda conectarse con Jason y hacer las pruebas. Entonces, a ver, por si surgiera algún inconveniente técnico o algo, ya tenemos una forma más rápida de comunicarnos. Se lo voy a enviar en ese momento que finalicemos esta sesión. Y entonces, Jason, quizás iniciamos con Pamela, nos movemos luego con Wilmer y luego vamos con Ruth. ¿Verdad? Jason les va a llamar en ese orden, les va a llamar por teléfono a cada uno para ya ir haciendo, cuando ya pues vayamos a hacer la prueba. Esto es antes de la una de la tarde. Por eso habíamos puesto en la programación de la reunión desde las once hasta la una para dar el espacio acá de que se pueda hacer la prueba. Y ya pues quedamos listos para recibir las asignaciones esta tarde. ¿El Team Viewer siempre es de Zoom o de Teams? Es otra, es otro programa. Es otra explicación. Sí, entonces no me ha llegado. Yo se lo voy a, le voy a enviar el link para que pueda descargarlo. Ok. Mientras Jason hace, porque la prueba es individual, entonces mientras hace la prueba uno por uno. Con mucho gusto hoy. Ok. Bueno, ah, muy amable. Mire, aquí Pamela lo está enviando. Ahí usted lo puede tomar. ¿Sí, ya lo pudo copiar? Sí. Va, muchas gracias. Entonces, vamos a finalizar esta sesión y nos quedamos atentos de la llamada de Jason, ¿verdad? Iniciamos con Pamela, luego vamos con Wilmer y luego vamos con Ruth para que puedan hacer la prueba en este momento. ¿Una consulta? Sí. ¿La llamada va a ser vía teléfono? Sí, 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 para que puedan, para que puedan a través de las computadoras, pues, conectarse. Perfecto. Bueno, y quedamos atentos en la tarde, entonces, de recibir los correos de las asignaciones. Creo que ya algunos ya fueron enviados, pero ahorita todavía tenemos pendientes el envío de otros, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su asistencia, ¿verdad? Por su participación y ya, pues, en este momento Jason nos contacta. Y muchas gracias a usted. Gracias a usted. Feliz tarde. Gracias igual. Vamos. Gracias. 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 Gracias.